Un video de Micro Pocket Edition y un mapa de parkour Un mapa de parkour que lo acabo de instalar en Micro Pocket Edition No lo descargué de dinero, sino lo descargué por Aptoide Un juego que te hace que lo instales gratis, pero bueno Vamos a poner nuestro nuevo esculto Y ahora vamos para allá Ya Ya Oh, ok Entonces, ¿dónde comenzaríamos? Chodo, chodo, chodo el parkour Pues... Pero bueno Después haríamos una contraprevencia Ya Ya Y haremos tutoriales de Micro Pocket Edition Ay, una caída Llevo una Una No, no cae Bueno, acá ya Y bueno Y bueno, haríamos también mapas en super... Bueno, no mapas Sino, haríamos un mapa en supervivencia De serie ¿Ustedes creéis hacerlo? Bueno, voy a ver si puedo caer en una altura... Mejor... No 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 Es que soy tonto Cuando yo llegué a... Dos o tres o cuatro bailegas Me... Me dejaría por reñirigo Y no serían trampas Sino que no la pasaría para acá Y... Pues... Perdí Ya ahí Decirí un cartel de aquí y de acá Perdí Ay, dejaría ese cartel de que perdí en esta Y bueno Vamos con la siguiente Que sería esta Y bueno Ahorita como caiga, ¿no? Jaja Nooo ¿Qué es eso? 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 Ahora vamos al mapa Deberíamos estar haciendo Pero bueno Solo digo que este mapa Yo no lo cree Yo no lo cree alguien más Pero ya no me dice Vamos para acá Que iría aquí Ok eso fue un poco Fatality 4 Llevo Lo hice antes de nada 4 Un poco fatal De ese día De ese día Que estuve Debo jugar Debo jugar Debo jugar Le voy Demonios O sea como Voy a subir Que si no No lo sé No sé Ah ya Quedo aquí Y aquí Queda muy bien Queda muy bien Si me gustaba Me quedaría Parkour parte 1 No quedaría Parte en cristal No digo Estoy partiendo todo el mapa Sería tonto Así que Por allí Ya sé que ocupo Ya sé que ocupo Voy a hacer Voy a hacer un pequeño corte Y bueno Chocachocas Ya Ya No me lo puse Ahora voy a ir A poner una poción De velocidad De lo que quería Yo Que soy tonto No estoy subiendo Ya Ya Ahorita Subo No me voy a dar Por el indigno Por ese torpe Parkour Me cago en todo Voy con mi manzana De oro Y mi este Que me da buena suerte Voy a tirar Si no No Ahora Ya Ya Me doy por rendido Me doy por rendido Bueno Ya me doy por rendido Ahora voy a hacer Un horrible Parkour Que ya sé que lo hice Pero bueno Voy a poner Cinco Siguiente Bueno Conté cuántas veces Me caí Caí Por ahí Y Eran Cuatro No Tres Más Tres Sería Ocho Otro Me pongo Poción De velocidad Yo Chifle Chiflas Voy a ganar Yo Si Ah nos lo vamos a pasar Nos lo vamos a pasar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy flipando Flipo No Bueno estamos al punto Estamos a punto de ganar Pero bueno voy a irme Aca No esta no cuenta Porque me lo iba a pasar 12 17 Vamos a pasar Al fin No No contó Ahora Lo hacemos A lo Pero no Ya Miren No va a valer Si salto y toco aquí No vale La ley es justicia Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Fuera de aquí Bueno esto estoy grabando Si Y bueno Como veréis Ustedes Este parkour Es muy grande Así que aquí Les vemos La primera parte Del parkour Así que bueno chiquichicas Recuerda Suscribidos Para Más Minecraft Para que suba Y denle like Un pedacísimo De like Para que suba Como se dice Para que suba Una serie de Minecraft En supervivencia Y trucos de Minecraft Y otras cosas Así que Adiós